Hola comunidad Papachame, ¿cómo están? Muy buen jueves, hoy estamos aquí de tarde con ustedes, espero se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy grande, soy Leticia Zárate de la comunidad Papachame, en donde hablamos de gastronomía, cultura y emprendimiento y pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy me van a ver aquí un poco rara manipulando porque tuve inconvenientes con mi computadora y estoy transmitiendo desde el dispositivo móvil y eso la verdad, confieso, me cuesta un poco de trabajo porque ya saben, los controles y el acomodarnos. Pero estamos aquí contentos de recibir hoy a un invitado muy especial que ahora se los presentaré. Bien, mientras tanto quiero agradecerles a todos nuestros seguidores y les cuento que llegamos ya a 56 países. Estoy muy contenta, no me la creo, porque pues bueno, ha sido un trabajo muy largo el estar generando contenido y estar cercano a ustedes es parte de este propósito de la comunidad de Papachame, en donde podemos aprender, crear conexiones, acercar corazones, como digo yo. Y no solamente va de sabores y de recetas, ya saben que aquí el espacio está abierto para todo aquel que quiera compartir su oficio, su profesión, su afición a la gastronomía, este, lo que quiera. Y así es que ya, gracias Finlandia por ser el número 56. En días pasados, pues bueno, en México saben que hemos estado con el tema del Día de Muertos, la celebración, la conmemoración, la honra que se hacen estas tradiciones durante estos días. Y por ahí les dejé un mini video de la explicación del altar de muertos, que en realidad son ofrendas, perdón, en la ofrenda de muertos, que hoy tengo aquí todavía como escenario, en un ratito ya la quitaremos. Y para que lo chequen, que no lo haya visto y vea un poquito más de lo que son estas tradiciones. Y también les dejé por ahí un reel con unas imágenes súper bonitas, súper coloridas, y es increíble ver cómo impone, ¿no?, este tema de honrar a nuestros antepasados con tanto colorido y con tanto festejo y tanta celebración que se da en México. Y también, pues en otras culturas, porque también estuvimos hablando de algunos dulces típicos, por ejemplo, en el caso de España, que pues también todos los santos, los fieles difuntos, pues precisamente también es una cuestión que nos llega a México, América, este, en general, con el tema del catolicismo. Entonces, les voy a contar, ya tengo por aquí a nuestro invitado, lo voy a unir de una vez, y vamos hablando con él, también para contarles quién es, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿eh?, el chef Armando, a ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Están bienvenidos aquí, este, en Apapachame con Leti Zárate, ¿verdad? Ahora te toca a ti, del otro lado, ¿eh? Ahora te toca del otro lado, hay que cumplir, hay que participar y hay que apoyar también. Así es, así es, Armando. Armando es nuestro invitado de hoy, originario de San Andrés Cholula, en Puebla, México. Es cocinero, amante de la cocina tradicional, escultor culinario, en alimentos, locutor del programa ¿Qué tienes para cocinar?, el programa radiofónico de Choloyán Radio, en la XHSBE. 107.1 FM, para que sigan su programa, todos los lunes a las 20 horas, México Central. Y ese programa de ¿Qué tienes para cocinar?, pues nos presenta también diversos invitados, recetas, ingredientes, y sobre todo, pues, el conocer el origen de todo ello. Así es que es súper interesante, los invitamos a que lo escuchen y a que lo sigan. Y también es parte del Colectivo Mexicano de Gastronomía, a los cuales, a todos los integrantes, les mandamos un abrazo caluroso. Compañeros de Colectivo, gracias también por su apoyo y por estar aquí. Me gustaría que para iniciar nos contaras así, rápidamente, cómo es que llegas al sector gastronómico. ¿Por qué la gastronomía? Bueno, de hecho, inicia de pequeño, prácticamente cuando uno era pequeño, este, hay muchos trabajos que, como viste, siempre quieres trabajar, siempre quieres entrar a trabajar, ¿no?, por la necesidad de ayudar a tus papás, por la necesidad de solventar gastos diferentes, ¿no? Y resulta que, pues, uno de mis primeros trabajos fue en cocina, resulta que empecé trabajando en un restaurante aquí en Puebla, muy famosísimo, es una cocina tradicional en Puebla, que se dedica mucho a los chiles en hogada, este, a los mixiotes. Es muy tradicional y muy reconocido aquí en Puebla. Y, este, empecé a trabajar, buscaba yo diferentes tipos de trabajos y, prácticamente, pues, no se abrían las puertas. Estaba muy pequeño también, tenía yo alrededor de doce años, prácticamente. ¡Wow! Pero resulta que, pues, se me da la oportunidad de lavar los trastes. ¿Sabes qué? Pues, sí, hay trabajo, hay trabajo de lavar los trastes y adelante, ¿no? Es de que no te puedo dar trabajo porque eres menor de edad, pero, pues, puedes trabajar unas horas con permiso de tus padres para poder, este, desempeñarte aquí. Y, resulta que, pues, empecé a trabajar, ¿no? Empecé a lavar los trastes, a hacer este ayudante de mesero, garrotero. Y, en eso, resulta que, en una ocasión, no llegó la cocinera principal y, pues, la cocina estaba a desastre. No había quien pudiera, este, cocinar. Y, resulta que, pues, en estos tiempos, este, se me da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues, este, deja a los trastes, ven a ayudarnos, ¿no? Pues, uno, perfecto, claro, adelante. Uno, con tal de sobresalir o echarle ganas, empecé, ¿no? Y, qué sorpresa fue, ¿no? Que me dicen, ¿sabes qué? Pues, quítate los trastes, ¿sabes qué? Te paso para acá, eres menor, pero, ¿sabes qué? Entonces, avísale a tus papás, hazme un permiso para poder trabajar en este aspecto y, este, y si tú gustas, adelante. Y, pues, así pasó. Empecé a trabajar en la cocina, empecé yo a hacer chalupas, luego empecé la preparación de mixiotes y luego, este, me empezaron a dejar ya más responsabilidades, ¿no? Y fue lo bonito que aprendí, empecé a aprender y fue el, donde empecé a tener el gusto de la cocina, ¿no? El primer punto por, este, un cocinero, bueno, en teoría no siempre come bien por el tiempo que está ocupado trabajando, ¿no? Pero, pero sí tiene unos privilegios que, que en ese momento sí me gustaron. Y así empezamos en la cocina. Ya después fuimos trabajando, este, y dicen, no, pues, uno tiene que estudiar, tiene que empezar a prepararse, porque también en esos tiempos, pues, no había muchas escuelas de gastronomía. Todo era lírico y tenías que aprender conforme la marcha o conforme la guerra, dicen por ahí, porque son herramientas que, que te dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a limpiar, este, veinte kilos de tomate, bueno, veinte kilos de, vas a picar veinte kilos de tomate, vas a hacer, este, producción al, por mayor y que, pues, dice uno, no me lo esperaba, ¿no? Es mucho trabajo, pero creo que te gusta mucho, esa dedicación te gusta mucho y es lo que haces que emprendas y que tengas un, una chispa que te enamore de este oficio. Vaya reto, y al final, pues, bien joven, pero el talento estaba por ahí. ¿Acaso aprendiste? Claro, estando en una cocina se aprende de mucho si uno es observador, la verdad, ¿no? Pero no sé si desde tu caso también ya te daba como un poco ese interés de meterte a la cocina, ¿o no? De hecho, como te platico, no, no me daba el interés, sino era un poco más la necesidad de, de poder, este, proveer, ¿no? Poder tener un poco de, de capital para solventar gastos que, pues, como todo chico, ¿no? Quiere uno a bicicleta a uno, quiere unos tenis nuevos, y pues esa necesidad que hace que, que, que te puedas esforzar y que puedas generar algo, te llena de, de motivación, y es lo que pasó contigo, me motivé y, y digo, pues, órale, adelante, porque también, obvio que me dice, ¿sabes qué? Quítate de los trases y pásate para acá, y cuando me dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar tanto, y dice, uno, pues, son primeros trabajos, y recibo algo que, pues, nunca, nunca había recibido en otra parte, pues, emociona a uno, ¿no? La satisfacción, ¿no? Empezar con esas satisfacciones y, y crecer poco a poco, como dice usted. Sí, es la satisfacción, y prácticamente, pues, empezamos ahí a trabajar con gusto, eh, eh, incluso eran, 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 eran labores, labores de, de ocho horas, luego nueve, diez, la regla de la cocina, y creo que siempre es en todas, es desde que, tienes hora de entrada, pero de salida no, y más cuando eres aprendiz, porque tienes que aprender, bueno, si, si tienes, eh, eh, el, la forma de, de, de querer aprender, y quieres aprender, pues, obvio que te vas a esforzar un poco más, en el, en el, en el trabajo, y te vas a esforzar mucho más, en lo que tú quieres. Claro. Y en estos años de, que han pasado con esa experiencia, con esas vivencias, con lo que, pues, también al final, uno va decidiendo, qué sí, qué no, este, ¿con qué te quedas? ¿Con cocinar cosas saladas, o hacer preparaciones dulces? Prácticamente soy versátil, manejo más la salada, eh, dulce, sí, también, panadería, este, un poco de, este, chocolatería, poco, no mucho, pero me manejo, este, trato de aprender siempre, porque actualmente, hasta en mismo, en mi día ahorita, sigo aprendiendo, se llevo la oportunidad de la radio, y, y, prácticamente, pues, también, hay veces que uno no, no tenía, dice, uno, no, no está esperado a, a, a que lleguen las cosas, ¿no? Pero, en mi caso, sí han llegado las cosas, pero, tal vez, las he podido aprovechar, nada más. Eso, las has trabajado, las has aprovechado, ¿no? Y, y sigues impulsándote, y, efectivamente, buscando, pues, nuevos caminos, y nuevas oportunidades, que de eso se trata, pues, el desarrollo, tanto personal, y a nivel profesional, ¿no, Chef? Sí. Si te pones a cocinar, ¿qué te gusta? ¿Utilizar recetario, o eres de, de instinto? Eh, fíjate que, tuve buenas maestras, eh, tuve maestras, eh, tradicionales, cocineras tradicionales, que me enseñaron más técnica que, este, que seguir recetas. Uno, un ejemplo, eh, las temperaturas no son las mismas aquí en Puebla, que en Monterrey, que en Guadalajara, y eso afecta mucho en los, en la preparación de los platillos. Ajá. Y es cuando uno aprende a, a no seguir recetas. Ya. Porque, fíjate que tuve, es curioso, tuve una, una, una buena experiencia. Sí. Estuve trabajando en Mazatlán, Sinaloa, y, este, resulta que quería yo hacer una receta de, de, de pan, ¿no? Y la levadura, pues, fermenta mucho más rápido, pero, pues, a mi corta experiencia en esos tiempos, pues, creo que el pan no, me ganó, me ganó, y, y no pude hacerlo como lo podía hacer yo en Puebla, ¿no? Bueno, ahorita aquí en Puebla. Y son las temperaturas y son las cosas que cambian y hacen que, pues, la receta no se siga al cien por ciento. Siempre se cambia en cualquier diferente estado, en cualquier diferente estado, país. Sí, es verdad, ¿no? Y al final uno se tiene que adaptar, en la cocina uno se tiene que adaptar, y hay que sacarle provecho precisamente a lo que tenemos, ¿no? ¿Qué nos falta en tu cocina, chef? Híjole, pues, trato de que no falte nada, porque principalmente trabajamos lo que es la, la cocina mexicana, y los productos básicos de cocina mexicana tienen que estar, jitomate, chile, especias, eh, eh, como se, quesos, eh, salsas, es lo que tiene que siempre estar, ¿no? De cajón. Pero, pues, ya de ahí ya, eh, de materiales que no hay aquí, ¿no? Un ejemplo, bueno, afortunadamente estamos en Puebla, y en Puebla es muy diverso, y y gracias a Dios tenemos casi todos los ingredientes habidos y por haber, incluso hay ingredientes que no conozco, y y actualmente luego los voy conociendo y los voy asimilando, ¿no? Y tal vez los voy a ingresando en mis nuevos platillos. Qué rico, ¿no? Pues es que Puebla es uno de los estados privilegiados, la verdad, y y como referente de lo que ha sido la la gastronomía mexicana a lo largo de la de las épocas, ¿no? Este, ha tomado mucha fuerza y es es referente, ¿no? El estado de Puebla es una de las gastronomías, pues, más conocidas a nivel nacional e internacional, y tienen platos, pues, que al final son la bandera, ¿no? Son, son símbolos muy, muy arraigados de nuestra cultura mexicana. Muchas gracias por compartirnos esto, Chef. Quisiera, quisiera preguntarte ahora, ¿cómo es que nos has sugerido hoy el tema de bases esculturales en alimentos y su desarrollo en México? Para los que nunca han escuchado, o a lo mejor nunca han visto, o que nos hemos dejado sorprender, precisamente, vamos a algún buffet, vamos a algún evento, y nos sirven estas decoraciones maraviciosas, fastuosas, hermosas, con frutas, con verduras. Cuéntanos un poco de de esta técnica y de dónde vienen estos orígenes, por favor, Armando. Sí, pues, precisamente, bueno, yo me gustó mucho dar esta, esta, este taller, o esta materia, porque a mí me encanta, a mí me fascinó desde el primer momento que la vi, igual a muy pequeño, en las cocinas, igual, trabajando, yo veía a los buffets, yo veía, oye, quiero hacer eso, me encanta eso, me fascina, ¿no? Quiero aprender a hacerlo. Desafortunadamente, no había quien enseñara, porque en esos tiempos estaba muy cotizado, o no había personas que te pudieran enseñar, ¿no? Y, pues, todo era estudio. Ahora el bendito internet, pues, te ha venido ayudando un poquito más, y te ha ayudado un poco a estudiar eso, ¿no? Yo vengo estudiándolo desde, precisamente, desde la carrera de gastronomía. Es algo que me gustó más, un poco más, ¿no? Digo, soy fanático de la cocina mexicana, me gusta mucho cocinar la cocina mexicana, pero siempre tiene que haber una expresión del arte para nuestros platillos, siempre tiene que haber una decoración mínima para que se puedan mirar los platillos, para que se pueda ver, para que se pueda enamorar uno de la cocina. Y eso es lo que me llevó a aprender el arte mojimono. Resulta que en la escuela de gastronomía, pues, también había un profesor que nos enseñó la clase mojimono, pero era muy básico, muy básico. A pesar de que era básico, el profesor nos dice, ¿sabes qué? Pues, yo les ofrezco otro curso aparte, que es extra. Si ustedes quieren tomar ese curso y lo quieren aprender, pues, les va a costar esto, materiales, ¿y por qué? Porque es muy caro de conseguir las herramientas. En ese momento pensaba yo que era muy caro de las herramientas. Hoy en día, por medio del trabajo, he sabido que no se necesitan muchas herramientas para poder hacer el arte mojimono. Hoy en día ya hay bastantes cosas que nada más se necesita tener visión, lo que me estabas comentando, y pasión, y delicadeza. Estudiar lo que son las bases culinarias, las bases de escultura, para poderlas aprender, ¿no? Y eso es lo que es precisamente lo que me enamoró del arte mojimono. Sus orígenes vienen siendo en China. Se cataloga que es en China porque ahí se originó lo que es el arte mojimono. En la dinastía Sukotai, precisamente, ahí se empezó a desarrollar el arte mojimono por medio de, fue, fueron esculturas que sobresalían, siempre eran para actos religiosos, para eventos. Si nos remontamos a la escultura prehistórica, nos dicen que este, que las primeras esculturas que fueron, fueron este, las que se encontraron fueron hace tres mil años, ¿no? O más de tres mil años. Y resulta que, pues, esas figuras, pues, fueron las primeras que se desarrollaron para hacer esculturas. Las esculturas las podemos ver en diferentes partes, las podemos ver, este, a simple vista, ¿no? Cuando vamos a una iglesia, vemos, este, las fachadas, incluso la arquitectura es basada sobre la, este, sobre la escultura, juguetes, los papalotes. Ahorita que pasó el Día de Muertos, pues, en el papel picado aquí en Puebla, que son, este, son expresiones, expresiones culinarias que, que dan un motivo. Si llegas a remontar el pasado, o llegas a hacer una, un, un, un viaje al, al pasado, eh, te das cuenta que en esos momentos, pues, no había, no había, este, fotografía, no había, ¿qué se puede decir? Cómo plasmar o cómo dejar una esencia del futuro, ¿no? O cómo, cómo podías, ¿no? Ahorita, hoy en día, tomas una foto y sabes que la vas a recordar, eh, futuramente, ¿no? O te van a recordar futuramente. Pero, eh, en esos tiempos no había. Y la única forma de plasmar, pues, eran paredes, en pinturas rupestres, este, en juguetes, en armas para cazar. De hecho, todo es una escultura. Si lo, si tú lo tienes o lo ves a simple vista, prácticamente todo es una escultura. Y ya de ahí se van basando las bases de la escultura. Por ejemplo, eh, eh, estaba comentando que la escultura se refiere en China. Eh, también, este, los que también la desarrollaron fueron los japoneses y también los que son buenos, también muy buenísimos, son, este, los tailandeses. Eh, de hecho, los tres tienen sus diferentes tipos de técnicas. La técnica china es un poco más al tacto. Ellos no necesitan, este, formas de calca. Ellos lo hacen al momento. Sí, tienen una forma de tatuado. Hacen el tatuado en una, eh, eh, específicamente en esta superficie, hacen el tatuado y lo hacen a pulso. Los japoneses lo que tienen es que ocupan moldes para sus figuras, que son como estos. Y ellos, más que nada, eh, ocupan esa, hacen sus tipos de mochimono, eh, en forma floral, como el ikebana. El ikebana es una forma, eh, escultural en forma de flores, que es para también, este, eh, ¿cómo se dice? Para, para sentir la naturaleza en el interior de una casa, ¿no? Ese es el arte ikebana. En el arte tailandés, ellos, precisamente, se, tienen una, un sistema de, de decoración floral y de secuencia. Haz de cuenta que todo, todo va a ir en forma de flores, todo va a ir en forma de rosas, y eso es una expresión, eh, de lo que manejan ellos los tailandeses. Y ellos ocupan un cuchillo especial que se llama el cuchillo tai, 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 que es parecido a este, este no es un cuchillo tai, en sí, este es un antiguo puntilla, que de hecho yo la fui, este, a ver, la acerco un poquito. Gracias, chef. Modificando, porque, este, la hice tipo aguja, ¿por qué? Por la profundidad, la profundidad de, de ingresar el cuchillo en la fruta, para poder marcar o para poder sacar, este, superficies. Y eso, pues lo que, bueno, son los tipos de escultura que se han ido manejando. Ok. Qué interesante, porque al final, pues, justo pensando en que las esculturas, ¿no? Las estructuras están como referentes a la naturaleza, precisamente, ¿no? Y me ha hecho pensar en, en este arquitecto famoso, Antonio Gaudí, que al final él, precisamente, se inspiraba de lo que veía en la naturaleza para representarlo en su obra. Y lo mismo me está comentando de este arte, ¿no? La gastronomía, en sí sabemos todos que es un arte, ¿no? Es parte de, de la cultura. Sin embargo, esta técnica tan, tan artesanal, tan de precisión, este, de mucha paciencia, de mucha creatividad, chef, pues, es maravillosa. Y entiendo que, como me comentaba, eran, al principio, a lo mejor representaciones o demostraciones religiosas, también, por ahí yo sé que eran como obsequios para las familias, ¿no? De los emperadores, ¿no? Y entonces, pues, estaba dentro de un área o dentro de un sector de la población, pues, muy refinado, muy exquisito, ¿no? Y posteriormente ha ido tomando campo, un poco más en la cotidianidad, ¿no? De los eventos, o... Yo pienso mucho en los buffets estos de, de los hoteles, ¿no? Que, que ponen unas mesas pastuosas con estas decoraciones impresionantes. Y, pues, es un arte, al final, este, moderno, hoy en día, que puede decorar, este, cualquier mesa, cualquier evento, ¿no? A la escala que se maneje. ¿Esta técnica de tallado, Chef, se esculpe principalmente en frutas y verduras, o utilizan otro tipo de, de elementos, de, de ingredientes? Pues, prácticamente, fíjate que, para eso nos remontamos, para hacer esto, nos remontamos a lo que son los orígenes de la escultura, ¿no? Porque, pues, sabemos que se originaron mucho tiempo, luego llegaron, este, en el nacimiento, que fue una explosión de, de la escultura, y no nada más de la escultura en, en piedra, en madera, en hielo, en fruta, sino también en arquitectónica. Sabemos que las iglesias, pues, prácticamente, contrataban un escultor para hacer las piezas de, 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 de los, de los portales, es lo que se hacía, ¿no? Y contrataban a escultores, bastantes escultores, que se dedicaban a hacer las medidas exactas de un portal, y ahí se empezó a originar la escultura, y prácticamente, pues, también, en, en esculturas, ahí se basan bastantes tipos de esculturas, que está la, la escultura, eh, la, la escultura tridimensional, la de bajo relieve, alto relieve, y, pues, la, precisamente, quiero hablar un poquito de la escultura, este, de, tridimensional, que es, este, es una escultura que se puede ver en cualquier forma, en cualquier vista que tú veas, ¿no? Lo puedes ver de, tan solo de, por atrás, por delante, por un lado, pero va a tener una, una vista que, una estatua, una estatua, una estatua es una escultura tridimensional, la puedes ver en cualquier parte, en cualquier forma, y vas a verlo, dice, bueno, bueno, vas a ver la escultura, vas a ver, este, las formas, y vas a ver, eh, simplemente, el, el, el tallado, eh. Y el volumen, ¿no, che? El volumen, exactamente. Siempre para hacer una escultura se, se basan en bocetos, ¿no? Siempre tenemos que hacer un boceto especial para, bueno, no especial, podemos hacer un boceto, eh, dibujado, hoy en día, hay muchas herramientas, como está en internet, ya podemos imprimir, este, fotos, diseños, y podemos hacer, ya de ahí, partir a un diseño, ¿no? Pero, un ejemplo, en mis, en mi página, bueno, en mi página de, 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 de Facebook, he hecho unas esculturas, he hecho unas figuras, y siempre me baso en, en figuras geométricas, mira, si puedes ver, este es un diseño que hice de una figura, lo dibujé, siempre le pongo los nombres en donde voy a hacer, no, no va a ser esculturas, también en platos, en platos también, incluso cuando vas a hacer un, un montaje, siempre tienes que ver, eh, eh, la altura, el fondo, las salsas, las especias, bueno, las especias, el toque, las flores, lo que vas a agregarle, siempre tienes que hacer un diseño para que quede bien tu montaje, y más que nada, para que puedas, eh, eh, compartirlo con tus trabajadores, o con tus, con los que te van a apoyar, para que todo sale exactamente como tiene que salir el diseño, siempre es importante hacer un diseño, porque si no haces un diseño, no vas a poder, eh, no vas a poder hacer una escultura, eh, bien, si tú lo haces al ahí y se va, pues obvio que, pues, eh, hay partes que no te van a quedar, siempre tienes que ver la pieza, tienes que ver la pieza como, este, imaginártela, ¿no? Voy a dibujar esto, voy a hacer esto, un ejemplo, voy a hacer este, o vamos a hacer Apapachame, el logo de Apapachame, ahí, ahí, si se ve, un poquito más, ahí, aquí está, vamos a hacer el logo de Apapachame, la vamos a, a marcar, a marcar, a tatuar, que es un poco más fácil, digo, como ahorita ocupamos la tecnología, esto lo ocupamos más que nada para logos empresariales, pero cuando hacemos algo, diseños, eh, lo ocupamos, eh, hacemos dibujos, ¿no? Que vamos a hacer inventados y vamos a hacer, eh, dibujos de nuestra propia creatividad, todo es válido, ¿no? Incluso ocupamos también, este, diseños como grecas para, para poder, este, para poder también plasmarlas, dicen uno, dicen por ahí, es de que es fácil, ¿no? Tú, tú nada más colocas, ajustas y marcas y ya está, ¿no? Ya les he hecho. Ojalá es para así. El problema no es eso, el problema es dar la profundidad, dar el diseño y dar la, los tonos y los colores, eso es lo más difícil, porque todo mundo puede marcar y puede calcar, ¿no? Incluso hay personas que hasta ni pueden calcar, pero ese es, ese es importante para aprender lo que es esta técnica. Y en cuestión de rostros, no sé si han visto, tengo una escultura de esta persona. Mira qué lindo. Que también igual nos basamos en el diseño, tomamos una fotografía de ella, la imprimimos y la marcamos. De estos diseños es un poco más difícil, aparte de creatividad es paciencia. Un, un ejemplo de esta escultura viene siendo como de cuatro o cinco horas aproximadamente. Y tardas más en calcarlo, bueno, en calcarlo y en diseñarlo, o en hacerlo, que en, en, en sacarle sus relieves. Es muy difícil. Se ve fácil, se ve fácil, dicen, lo más es marcar, encalcar y ya está. Pero sí tienes que ver los niveles de la fruta. En cuanto a la escultura, ¿no? Hay diferentes tipos de, de escultura que también se basan en eso. Y precisamente, eh, eh, se puede manejar en, 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 en diferentes tipos de piezas, ¿no? Pero tienes que saber también conocer el tipo de producto que vas a manejar. Un ejemplo, no es lo mismo trabajarlo en piedra que trabajarlo en fruta. No es lo mismo trabajarlo en madera, no es lo mismo trabajarlo, este, en, en, en cemento, porque también hay de, hay de reducción, hay, hay esculturas de de, 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 para agregar, y hay esculturas de bulto que son las estatuas, o que son las de, este, busto, que son para, eh, precisamente para personajes ilustres o personajes que quieren destacar, bueno, o destacan en un, en una sociedad y, y quieren, quieren ese tipo de esculturas, ¿no? Para los tipos de madera, hay, este, diferentes tipos de materiales. Bueno, tengo unos, 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 este, estos materiales, este, este es un, este, un, ¿cómo se llama? Ah, es un disco que es especialmente para madera. Ok. A mí se me hizo, cuando empecé yo esto de arte moquimono, me costó mucho buscar los materiales, porque aquí en México, pues no se, hayan, siempre los tienes que traer de China, este, de Tailandia o de Alemania, y sí se dificulta un poco, bueno, cuando fueron mis inicios, sí se dificultaba un poco de, de tener materiales. Sí. En cuestión de piedra o madera, este, manejamos rectificadoras, incluso también es para escultura de hielo, tengo una rectificadora, tenemos una rectificadora que es esta, este lo ocupamos para hielo, y para, un poco para madera, prácticamente lo ocupo más para hielo, y este, más o menos son veinticinco revoluciones por minuto, hay que tener mucho cuidado, está muy fuerte y muy potente para lo que es, y si te das cuenta, tiene también otro tipo de. La punta, ¿no? Tiene su relieve también. Exactamente, y es este, pues hay que comprarla de un cuarto de zanco, siempre también saber utilizarlo, es muy peligroso también utilizarlo más cuando, principalmente para las damas, porque tienen el cabello suelto luego, y, y nomás con que llegue a agarrar un poquito, es muy doloroso, y ya ha habido casos que, que pasa eso, hay que tener mucho cuidado para trabajarlos, y más que nada, conocer los materiales, ¿no? Claro, saber, saber manejarlo, dominar efectivamente esa técnica, ¿no? De tanta precisión, Chef, y que también, como nos está diciendo, tiene su riesgo, porque si no es por una punta, ¿no? Por un cuchillo, por, en este caso, este, un, un taladro, lleva su riesgo también, muy, muy grande, entonces, este, impresionante el trabajo que hacen con ello, ¿eh? Sí, tengo otra rectificadora más chica, que son también para detalles pequeños, porque hay veces que cuando haces uno madera, pues también, o madera o, o, o mármol, incluso se ocupan también, pues, tienes que tener, estar equipado, ¿no? Aparte del cincel, porque incluso cuando hacemos esculturas en madera, pues también se ocupa la hacha, el machete, y son para detalles grandes, ¿no? Para poder darle un poco de volumen, pero ya de ahí se van ocupando lo que son las rectificadoras, de hecho, las rectificadoras son ya para uso final, porque después de, después de la hacha y de eso, sigue la motosierra, si tienes una motosierra, otra, pues también hay que ocupar una motosierra específica, ¿no? Eh, una moto, a mí me gustan mucho las motosierras, este, de la marca Steel, es una marca alemana muy buena, y creo que es muy, muy recurrente para los, eh, los que hacen este arte de moquimono, y más que nada, bueno, moquimono es en fruta, el ice carving es que es del hielo, y la madera, ¿no? Otros, este, tipos de superficies. Este, también es una guria que se ocupa mucho para madera. Esas igual, también son, ayudan para hacer, este, pues, cavidades, ¿no? Si te das cuenta que tiene una forma U. Sí. Está con cara. La media luna que te ayuda mucho para poder sacar, este, los fondos y poder sacar, este, formas, curvas. Hay otras en forma de B, que creo que no tengo ahorita acá, pero tengo una recta, igual. Eh, los materiales, los que ocupo son muy sencillos, ¿no? Eh, hablo de los materiales, porque te estaba comentando hace un rato que, pues, no necesitan muchas cosas para poder empezar, ¿no? Se necesita creatividad, pero también ganas. Creo que es lo principal. Ver y ganas. Porque cualquier persona puede hacerlo. No es necesario ser, este, un, un gastrónomo, o necesariamente ser, este, algo en específico, ¿no? Sino también tener, este, la manera de ser muy observador, y tener las ganas y la pasión de poder hacerlo, ¿no? Obvio que es. Desarrollar el talento, ¿no? Y la habilidad. Sí. De hecho, la habilidad se va con el tiempo. No creas que al principio también me costó un poco hacerlas, ¿no? Por el, eh, por la forma de no aprender, bueno, no, no saber cómo usar la técnica, ¿no? Estábamos hablando hace un rato de técnicas que, pues, precisamente, eh, las técnicas, en tanto en cocina, creo que en cualquier parte, siempre es indispensable tener técnicas. Y, y ya de ahí, eh, se hace lo que, bueno, yo manejo lo que es el moquimono, el, el ice carving, otro estoy, eh, este, tratando de trabajar otros materiales porque también quiero que se expanda más, eh, mi conocimiento, ¿no? Porque hay veces que, pues, no simplemente, pues, también moquimono, ¿no? Porque hay también veces que quieren de Fomi o de Unicel, quieren, eh, eh, decoraciones ya esculturales diferentes, ¿no? Y también se ocupan en la gastronomía, incluso, pues, hay veces que se ha visto, se ha visto que se pueden hacer figuras de Fomi con unas langostas gigantes o camarones gigantes para un restaurante de mariscos, ¿no? Mira. Este, ajá, y, y hay veces que, o incluso, ahorita que pasamos en la época de, de, de Die de Muertos, pues, las tradicionales calaveritas, este, los, este, los cráneos, ¿no? Hacerlos de Fomi grandes o los que tienes atrás precisamente ahí de fondo. Igual, los puedes preparar y los puedes hacer incluso. Y es muy divertido, fíjate que puedes hacerlos y puedes elaborarlos, ¿no? Seguro que sí, chef. Sin embargo, pensando en, en el caso puntual de las frutas y las verduras, a mí me gustaría que nos comentaras cómo es que se mantienen esas frutas y esas verduras, este, pues, en buen estado, ¿no? Porque, y, o, o, o se oxidan o van cambiando el color precisamente, pues, para poderlo, este, exponer en un evento, ¿no? O en el caso de las figuras de hielo impresionante, eh, ¿se hacen en el momento? ¿Con cuánto tiempo anticipación? ¿Cuánto duran? Claro, todo dependerá del tamaño, por supuesto, pero danos un poquito más de referencia, por favor. Sí, pues, precisamente, en cuestión de hielo, es un hielo especial. El hielo se llama, es un hielo especial que se llama hielo cristal. Eh, hay hielo cristal de, al 80% y hay un hielo especial al 100%, y de ahí su precio. Un hielo, este, porque el que se trabaja comúnmente para los raspados o para otra cosa, ese hielo está prácticamente en 200 pesos, 150 aproximadamente, uno de 100, un bloque de 150 kilos, pero en hielo a 80% estará como en 600 aproximadamente. Ahorita los precios no los asimiló porque, pues, siempre está en constante el cambio, ¿no? Claro. Y el hielo cristal sí está como en 1200 prácticamente, así está en el hielo cristal. Dura más, dura alrededor de 12, 15 horas. Ok. A partir que te lo entregan. Pero siempre se programa, por eso, antes de hacer un evento, la hora del evento, el lugar del evento, y en dónde es el evento. Porque si, si es al aire libre, pues, obvio que se va a derretir un poco más, ¿no? Sí. Y es este, porque la, el, 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 los rayos del sol están directamente, pero si es en un lugar específico, en un salón de eventos, en un lugar donde esté más fresco, pues, te dura un poquito más. Y ya de ahí hay que estarlo moldeando constantemente, lo tienes que estar moldeando en, en cuestión de hielo, ya que terminaste la figura, tienes que estarlo moldeando cada cierto tiempo. Depende de, de la figura y depende del grado de dificultad de, de la forma, ¿no? Si es este, un bulto, eh, unido, es mucho más. Pero si es un ensamble, sí tienes que estarlo cuidado un poquito, porque también hay que saber, este, ensamblarlo. Hay veces, hay esculturas en, 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 en China y en Rusia, que hay, hacen, hacen concursos especiales para, esculturales, pero, eh, grandes, ¿no? Hacen. Es cierto, sí, tamaño casa, tamaño, este. Sí, exactamente. Edificios. Pero hay un, un, algo al favor, que tienen el clima, ¿no? Ok. Trabajar con ese clima es muy pesado. Pues sí. Me tocó, fíjate que me tocó trabajar en, en el, en un, en un hotel en Mazatlán, Sinaloa, eh, que me dieron la oportunidad de empezar a hacer mis, mis, mis trabajos. Y en Sinaloa, pues, lo del grado, los grados de temperatura están a cuarenta, cuarenta y cinco grados centígrados. Y hay, aunque sea, hay prácticamente los salones es clima, y si es el aire libre, pues, imagínate. Se, la humedad. Pero así. Y fíjate que en esos momentos yo los trabajé en, en, en el walking, en el freezer. Y, este, son freezer grandes, son, prácticamente son casas. Y ahí empecé a trabajar mis bloques y los hice, los formé y ya nada más los, los moldeé en el mero evento. Pero sí me preparé como una semana antes, hice doce bloques. Wow. Y, este, y lo dejamos en el walking y ya en el mero día, ya nada más estaba yo de, de, de escultura, 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 y pasando, pasando para, eh, para darles forma para que no perdieran esa esencia, ¿no? Sí. Y es lo que le gusta a la gente porque también hay que acondicionarlo con luz, hay que darle montaje, hay que ponerle, este, sus, unas charolas para que, eh, lo, el agua se mantenga y no se escurra y se vea mal, ¿no? Porque también hay que ser muy cuidadoso en, pues, en el moquimón, en ese aspecto. Claro, mucho detalle, mucha precisión. Antes, durante y después, como dice usted, para que se mantenga, este, bien durante todo el evento. Y era justo lo que yo estaba pensando de decir, si ponemos una zanabria, un rábano, ¿no? En este arte, que no se vea marchito, ¿cómo le hacen para que dure? Pues, precisamente para que dure, hay también técnicas, igual, las técnicas se van a originar, siempre te, acuérdate que siempre la temperatura de los alimentos tiene que estar de ciento, de, de cuarenta a ciento cuarenta grados Fahrenheit, más o menos, que son de cinco grados, de cinco grados centígrados a cuarenta grados centígrados, para, creer, eh, son las temperaturas que se manejan, ¿no? En todo, en la cocina, en todo lo que vas a manejar en la preparación de alimentos. Pero, este, en cuestión de fruta, pues, si tienes que, eh, hacer, eh, tus preparaciones previas, ¿no? El garnish son las, eh, las rosas en cada fruta, o, o las formas en cada fruta, que las tienes mantener en agua a temperatura de cinco grados, y guardarlas en el refrigerador, ah, ah, al tiempo que lo vas a preparar. Un ejemplo, si mi evento es hoy, pues, yo tenía que haberlo preparado dos días antes, tenía que haberlo marcado, haberlo refrigerado, y haberlo, este, para que el mero día lo saque ya frío, y ya lo pueda montar. Esa es una, esta es, es cuestión nada más de temperaturas, y de, y de tener una preparación anticipada, nada más. Sí, nada más, chef, nada más y nada menos. Qué maravilla, ¿no? La verdad es, pues, una, una técnica milenaria ancestral, que justo nos llega de, desde Asia, ¿no? Y a mí me gustaría, ahora que nos contara, ¿cómo se ha ido incorporando esta técnica aquí en México, chef? ¿Cómo ha sido su evolución? Pues ha llegado, llegó precisamente de las Filipinas a Acapulco, allá por los años, por los años cuarenta, prácticamente llegó en esa época, más o menos. ¿Por qué llegaron a Acapulco? Porque en Acapulco fueron las primeras playas y las primeras centros legativos de México, y de ahí habían chefs de diferentes partes, llegaron chefs, este, tailandeses, japoneses, que llegaron, este, incluso a hacer esas decoraciones, y pues todo el mundo, la novedad, fascinados, y se explotó el boom, ¿no? Ya después de ahí empezaron a dar, este, el que quiere aprender, por eso era muy cotizado, ¿no? Aprenderlo, ¿no? Y muy difícil porque no había técnica. Hoy en día hay mucha, hay mucha técnica y hay muchos maestros, precisamente en Puebla hay bastantes maestros que se dedican al arte más común, que son unos de mis maestros también, este, un saludo para Oliver Caudillo, que también, este, es un buen chef, este, escultor, y este, y precisamente, pues, ya hay maneras de poderlo aprender ahora más fácil, y con el internet no se diga, ¿no? Pero no es lo mismo aprenderlo en físico que aprenderlo en internet, ¿no? Claro. Tal vez, este, en internet pasa, el video rápido, y no ves la técnica, y tienes que, tienes que hacer el video un poco más pausado, más bajo, para que puedas, este, poder copiar, o poder aprender un poco la técnica. Pero, hoy en día, pues, ya todas esas técnicas creo que ya las he asimilado, y ahora yo estoy en busca de nuevas técnicas, ¿no? Un ejemplo, yo manejo mucho los cuchillos de precisión. Cuando yo fui a la escuela de gastronomía, me dicen, ¿sabes qué? Es el que tienes que tener tu equipo de moquimono, ¿no? Y cómprate tu, tu maletita con todos los, todos los materiales, todos los cuchillos que tiene para poder hacer tu moquimono. Y, pues, ahí va uno, ¿no? Pues, voy a comprar mi equipo. ¿Cuánto? ¿No? Por dos mil pesos. Híjole, no tengo dinero, ¿no? Pero bueno, hay que comprarlo. Y ya, lo compré, y, pues, de todos esos cuchillos, nada más, nada más. Y eso me llevó a poder, este, empezar a buscar lo que son mis herramientas. Ya de ahí, este, empezamos a ocupar las puntillas, y los, la puntilla y los, este, el cuchillo torneador, ese cuchillo torneador, que es muy común en las cocinas, y el cuchillo mondador, que no tengo uno, pero es parecido a este. Ajá. Son los primeros que, que se ocuparon, en mi caso, para poder hacer, este, el arte moquimono. Ok. Ya de ahí, este, empecé a hacer mis, mis, mis sobras de moquimono, y, pues, no eran tan realistas, porque lo que busca un decorador o un escultor es eso, que traten de quedar lo más realistas que se puedan, para que den la impresión, o sea, den, eh, esa impresión de los, de los degustantes, de los clientes, de las personas que lo van a ver, se queden maravillados. Paste. Ajá. Eso es lo principal. Pero si no quedan maravillados, pues, dicen, ay, esta re fea, o no se parece, como los típicos pasteles, ¿no? Que, a veces dicen, soy el pastelero profesional, y te muestran una, una figura que está medio, dice, ni tiene forma. Desproporcionada. Exactamente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pues, ya cuando aprendes la técnica, ya pasa este, y diciendo, no, pues, es de que este no me gustó, no quedó bien. ¿Sabes qué le faltó esto? Hay errores, y pues, hay que empezar a echar lápiz, a hacer una, una, este, una, una agenda, o tener una bitácora de, ¿por qué me quedó mal? ¿Qué dimensiones di? ¿Por qué no? Pero todo influye también en la, en la, en la manera de escoger las frutas, ¿no? Hay que saber escoger las frutas en cuestión de moquimono. Sabemos que el hielo son a 150 kilos, que más o menos es de metro veinte por cincuenta, pero, y ya sabes que, cuál es la dimensión, ¿no? Pero en cuestión de fruta, no. Hay sandías grandes, sandías chicas, sandías ovaladas, que tienen mala presencia. Un ejemplo como esta, si, si te das cuenta, aquí tiene una mala impresión. Ya. Pero, todas las sandías van a tener esa, porque ahí es donde se, se acostaba la sandía, y pues, es normal. O sea, no. Claro. Hay que tratar de buscar la, la mejor forma, o que, que esté más lisa, que, que tenga más color, y eso es lo que, eh, se hace al principio para poder hacer una escultura. Ya de ahí, se aprende la técnica de, del cuchillo, ¿no? Dicen, no nada más es clavar el cuchillo y jalarla, ¿no? Por lo regularmente, los cocineros ocupamos los dedos para cocinar, eh, para, para hacer cortes. Un ejemplo, está los cortes, este, brunoise, este, chifonade, este, smoldite. El, smoldite, lardite, ¿no? Y, ¿cómo hacemos para medirlo rápido, no? Porque dicen, no, no vas a tener tu regla, y la vas a ir, la vas a ir midiendo para que quede exacta, ¿no? Lo que ocupamos los cocineros siempre es tener los dedos. Ocupamos la línea de los dedos, que es de aquí para acá. Para nosotros, bueno, en mi caso, para nosotros, como me enseñaron, es una pulgada. Que no es una pulgada, pero, ese, es la medida, ¿no? Es la medida. Es este, medium dice, es de aquí a acá. Ok. Un brunoise es un cuarto, es la, el cachito. Pues lo que es un posible, cuando tienes el cuchillo, vas midiendo con tu dedo. Lo vas midiendo, y ya vas sacando los, los cuadros casi exactos. No siempre son exactos, aunque quieras ser, quieras hacer lo que sean exactos, no van a ser exactos. Incluso en las mejores cocinas. Pero, tratan de ser, eh, eh, similares, ¿no? Sí, claro, uniformes, ¿no? Lo más uniforme posible. Exactamente. Pues así medimos lo que son los cuchillos. El tipo de profundidad. Un ejemplo. Para hacer un, un marcado de la figura, voy a ocupar nomás, ahí, ¿así se ve? Sí. Sí. Ahí, chef. Ahí se ve. Para marcado nomás es esto. Para marcado es esto. Para profundidad es esto. Ya no más esto, porque aquí, si tú llegas a pasarlo, lo que pasa es que cuando, si tu fruta, en cuestión de sandía, te llegas a pasar, se truena. Se truena y, y, y se rompe todo y valió. No, hay que agarrarlo a sandía, pero ya, lo que ya marcaste y ya lo, lo, lo tatuaste, pues ya no va a quedar igual. Sí. Y, pues, así pasa, así pasa en cuestión de, de técnica, ¿no? De saber utilizar los cuchillos. Como te platico, no es necesario tener diferentes tipos de herramientas. Hasta hay otro tipo de herramientas que, que estas son los tipos de herramientas japonesas que se ocupan, que por lo particular yo no las ocupo, porque, uno, no dan buena calidad de tu figura. Tal vez el marcado, sí, en cuestión de este es el marcado, el, el molde, ¿no? Que también se ocupa para galletas. También se ocupa para galletas. Pero no te queda el buen marcado, se, se rasga mucho y la afinidad no queda. Por eso no es recomendable. Yo siempre les recomiendo, si quieres aprender, nomás tres cuchillos. Ok. El moldador, torneador y este, y el tipo Thai o Thai, si tienes, consigues un Thai, mucho mejor. Los Thai, por lo regularmente, los, son de exportación, vienen de Tailandia. Y un cuchillo de una cara, viene valiendo como tres mil pesos, mexicanos, prácticamente. Wow. Y este, y el de doble, vale como seis mil, siete mil pesos, aproximadamente. Son cuchillos igual, pero la diferencia de esos cuchillos es que son muy flexibles. Es la diferencia. Y obvio, vienen muy adornados y tienen una categoría pintados, son artesanales. Sí. Imagino que por eso también es este, es precio. Es una, es un cuchillo de mucha calidad, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Y por eso, yo nada más recomiendo esos. Siempre cuando, este, enseño o doy esos tipos de cursos o talleres, siempre les platico eso. Siempre voy directo a lo que es, ¿no? Yo no voy a hacerles o decirles, ¿sabes qué? Cómprate el kit, o yo vendo el kit y te lo vendo. Y es engañarlos, ¿no? Sí. Y precisamente lo que no queremos, si queremos fomentar eso y queremos darle inicio o dar enseñanza buena, es enseñarles bueno, ¿no? Digo, tal vez en mi momento a mí me costó aprenderlo, ¿no? Pero no por eso me va a llegar la envidia, sino también, prefiero que digan, qué buen maestro eras o qué buen maestro fuiste. A que digan, me estafó. Que le recuerden bien, chef, que le recuerden bien. Oiga, chef, perdón que le interrumpa tantito. He ido poniendo aquí los comentarios de los saludos y de todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias. No he querido interrumpir la conversación del chef, pero aquí está todo expuesto para que también quienes llegan un poquito tarde, nos vayan a ver en retransmisión, puedan leerlos. Sin embargo, si hay una pregunta, chef, que dice, nuestra querida chef, Marce Ledesma, de ahí de Puebla, dice, perdona mi ignorancia en el tema, pero ¿se pueden usar los exactos o solo cuchillos? Se pueden ocupar cuchillos de los que tú tengas. De hecho, tú mismo o tú misma vas a poder ver, ¿no? Incluso yo luego hago mis materiales. Haz de cuenta que yo tengo bondadores. Tengo un ejemplo de este. Y luego pones una esmeriladora para hacer este. Ok. O sea, siempre un escultor va a hacer sus herramientas sobre sus necesidades. Eso es indispensable. No, como te, bueno, como reitero, no es necesario comprar un equipo especializado, sabiendo que puedes ocuparlo, puedes hacerlo como tú te acomodes, como tú lo puedes hacer. Poco a poco. Exactamente. No, no es necesario. Lo que sí sabes que recomiendo es tener cuchillos bien afilados siempre cuando vas a hacer una escultura. Un maestro de arte moquimón, ¿sabes lo que me decía? Me decía, ¿sabes qué? Para, para el taller, cada taller yo quiero cuchillos nuevos. Y yo decía, ¡ah, su! ¡Wow! Sabemos que, sabemos que un cuchillo de estos viene valiendo 110 más o menos aproximadamente, ¿no? Pero, pues, hay veces que uno no tiene la necesidad, bueno, tiene la necesidad, no, no tiene. Sí, no se cuenta con el recurso para estar comprando cuchillos y tirarlos a la basura, la verdad. Exactamente, a veces no se tiran a la basura, pero sí de comprarlos seguido. Es un decir, claro. Sí. Y hoy, hoy, recapitulo eso y recuerdo y digo, ¡wow! Ya sé por qué me lo decía. Ya sé por qué, para darme la técnica del, del marcado. Ya. Y dice uno, no, pues, ya lo sé por qué lo hacía. Ahora lo que hago para cada evento que tengo para hacer el arte moquimón, ¿no? Sí, precisamente agarro y compro cuchillos nuevecitos para poder hacerlos. Ok. O cuchillos de precisión. Bueno, los cuchillos de precisión me gustan mucho porque puedes enmarcar mejor. Este, de hecho, en las escuelas de gastronomía no lo ocupan, lo ocupan mucho los arquitectos para hacer sus, este, sus maquetas. Es verdad, ahora que lo dices. Mira, en casa yo tengo, mi padre es arquitecto, mi hermano es arquitecto y siempre había de esos. Pues, precisamente, yo me gusta más ocupar estos de precisión. Y son económicos, vienen en juego de tres. Juegos de tres por noventa pesos, ochenta pesos aproximadamente. Ok. O sea, no hay, no hay, no hay, y eso, eso nadie me lo dijo, sino simplemente lo fui, lo fui asimilando, ¿no? Conforme la experiencia y conforme, fui aprendiendo lo que es el arte moquimón y para poder dar más realismo, ¿no? En las figuras. Y hacerlo también más accesible a cualquiera que esté interesado en aprenderlo, ¿no, Chef? Exactamente, porque todo mundo puede aprenderlo, o sea, no, como, este, repito, no, no, este, no es necesariamente ser un profesional en la gastronomía para poder aprender este, este arte, ¿no? A las personas que les he enseñado, incluso no han sido gastrónomos, han sido personas que dicen, es de que quiero desestresarme, enséñame, ¿no? Claro, ahí está la puerta abierta cuando gustes. Nada más es cuestión de tiempo, paciencia y observación, nada más. Ok, mira. Y de la mayoría que tengo, dos personas han aprendido mucho, un saludo para Araceli Romero, que es una de las que he aprendido, una de las alumnas que he tenido, y que, y que también le tengo consideración porque tenía esa pasión, o tiene esa pasión, que seguido hasta me apoya, e incluso me dice, ¿sabes qué? Este, yo te ayudo, ¿no? Y órale, ahí vamos, e incluso ya la, la invito, y perfecto, ha hecho unas decoraciones que yo también me quedo sorprendido. Ya es parte del equipo. Ya es parte del equipo. Maravilloso. Genial. Pues, nos has comentado un montón de cosas súper interesantes, este, sin embargo, tenemos todavía más. Más contenido que nos ha preparado hoy el chef Armando aquí para compartir con nosotros, estamos enlazados hasta Puebla, desde San Miguel de Allende, para todo el mundo aquí en la comunidad de Apapachame, hablando de este arte, de esculpir alimentos, madera, hielo, etcétera, ¿no? Para los montajes y, y la decoración de, pues, de nuestros banquetes, de nuestros platos, y también incluso a modo de desarrollar una, un arte que, que lo es, sin duda alguna. Sí, claro. Sí, claro. Y, precisamente, vamos a elaborar una escultura de Apapachame. Imagínate, qué regalo, chef, de verdad. El regalo va a estar al final porque vas a compartir el video inédito, vas a tener la exclusiva de compartirlo. Claro, ya nada más que lo terminemos porque vamos a hacerlo, vamos a terminar y al final en las redes sociales de Apapachame lo van a compartir y, este, y no se despeguen de Apapachame porque ahí va a estar el, el video precisamente de cómo elaboramos o cómo está, o vamos a elaborar, este, la figura de, del logo de Apapachame en arte moquimono. Pues, si podemos, este, poner el video o ver el video de cómo vamos a hacer. Vamos a verlo y ahora volvemos con ustedes. Déjenme agregarlo por aquí. Ahí, ahí estoy. Vamos allá. Lo añadimos. Ahí está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Vamos a ver... Eso... Vamos a hacerle... Es el primer punto... Vamos a hacerle... Del punto... Cuando terminamos... Tenemos que hacerle... Sacarlo... Y meterlo... Y meterlo... Vamos a meterlo... Vamos a meterlo... Acá... Acá... No... Agarras el color... De otro... De otro... De otro... De otro... Donde terminamos... Donde terminamos... Pues... Couchillos... Y... De otro... ya que hicimos el perímetro ahora vamos a sacar el excedente igual, todo se va a ir de punto a punto va a empezar de este punto y va a terminar en este punto vamos a darle una una similar vamos a quitarle el exceso siempre hay que tener en cuenta tener el cuchillo en forma paralela no directa, porque si la haces directa, va a quedar a profundidad no estable no se va a ver bonito un ejemplo, si te das cuenta lo estoy metiendo aquí vamos a tener aquí, checar y ya está sale el primer punto igual de este punto donde terminamos de forma sesgada con profundidad igual es lo que nos va a estar dando la forma de la flor o de los pétalos más que nada y si te das cuenta sale solito no necesitas este hacer esfuerzo cuando hay esfuerzo es porque no no llegamos bien a los puntos de entrada y puntos de salida pero no pasa nada se pueden retomar y pueden sacarlas otra vez es igual acá punto acá igual igual solito sale igual hasta finaliza igual acá igual solito sale siempre es de punto a punto no hay no hay otra me gusta mucho este el tipo de tallada en secuencia porque le da mucho mucha y si te das cuenta ya le dio ese resalte de las hojas o de los pétalos e igual o vamos a ocupar el cuchillo tipo tie que es este para hacer las formas hay veces que lo quiere hacer un poco más este más detallado se puede hacer más detallado obvio que en este momento por el tiempo y más que nada porque queremos terminarlo y queremos explicar el montaje y queremos explicar este lo que se tiene que hacer cuando montas una figura ¿no? por eso tenemos que empezarlo a hacer ¿no? y lo vamos a hacer este más fácil vamos a hacer una especie de lunas que realmente podríamos ocupar este tipo de formón que es en forma de luna ahí si se ve en forma de luna pero como le repito yo no me gusta ocuparlo porque no deja con calidad el marcado ¿no? así que yo precisamente luego con el cuchillo tipo tie ¿no? agarro vamos a irnos un poco más rápido me estoy acomodando un poco más acá dan cuenta igual sale tipo luna igual marcada vamos marcando tipo luna es sencillo nomás hacer los cortes no es no es otra dificultad nomás es para darle salida o que se se admire un poquito más el detalle los que han visto mi página y han visto mis videos pues hay precisamente ahí tenemos unas figuras más detalladas que obvio pues hay veces que nos tardamos un poco menos más de tiempo perdón nos hacemos como pues depende de la figura hay veces que nos hemos hecho seis horas hay veces que nos hemos hecho como esta más o menos nos tardamos como bueno lo hicimos de ratos porque sinceramente lo hicimos de ratos el primer rato me hice quince minutos el segundo rato me hice treinta y cinco minutos y pues este ya lo voy a estar viendo que no es tan tan pesado y hacemos la suba más o menos son como treinta y cinco minutos si verdad treinta y cinco minutos y no es este otra cosa no así ya también este pues gracias gracias por estar viéndonos y estarnos escuchando es algo muy bonito que te agradezco también agradezco gracias a a nuestro compañero aquí de hasta que nos está ayudando ahorita un poco a a los controles y nos está ayudando un poquito a la cámara si no 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 haríamos un poquito de esto porque es muy difícil hacer este hacer una receta incluso de cocina y y menos el arte mojimoro porque también es de paciencia hablamos de paciencia y hablamos de de tiempo ¿no? y hay veces que cuando estás platicando y haciendo la escultura hay veces que también te te desorientas y ya no queda mal o ya cortaste una hoja de más y ya valió toda tu 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 escultura pues sí agradezco mucho a ellos a este a mi compañero las amosas José Luis Cuáter gracias por este estamos apoyando y este aquí estamos ¿no? como ven ya vamos casi terminando ya vamos casi terminando con las lunas si se dan cuenta pues no es no es mucho no es mucho pero si se van quedando un poquito las ondas si se dan cuenta ya quedó se ve la forma última hay detalle puedes hacerle un poquito más de todo esto pero para mí para que no se vea exagerado acuérdense que siempre lo lo menos es más y lo más es menos hay que también este darle un poco de espacio ¿no? aquí ya casi terminamos nuestra figura ahí estamos viendo se ve el logo de apapacha se ve el rociado se ve el rociado y se ve el logo de apapachame y ahora lo que vamos a hacer es montarlo ¿no? para montarlo es muy fácil siempre ocupamos una base siempre yo ocupo bols hay de cristal o hay de plástico puedes ocuparlo los que tú quieras yo siempre ocupo de plástico para poderlo trabajar o maniobrar ¿no? pero siempre ocupo telas también ocupamos bases aquí tengo una unas bases una base una base pero siempre en cuestión de arte moquimono siempre los cubro porque les pongo luces le puede poner luces se le puede poner este cualquier tipo de cosas ¿no? y ya para ponerlo vamos a ponerlo en esta base vamos a poner la base aquí quiero que se vea ese tape vamos a ponerlo aquí así un poquito más vamos a cuadrarlo bien porque la cámara como que me engaña un poquito está bien, está bien yo soy el que me cuatrapeo para darle resalte a la a la pieza o el logo en cuestión de de montaje siempre vamos a agarrar un poco de aceite de oliva para que darle un poco más de resalte al logo lo ponemos con la mano y lo vamos para que vayan viendo el cambio si pueden ver el cambio ya vieron el cambio resalta el logo incluso yo nada más le echo al logo y a y a la y a y a la corteza no le echo a a más porque pues también no es comestible ojo hablando de comestible hay hay este esculturas que se ocupan palillos y alfileres siempre hay que ser claro al al comensal o al a la persona que vas a hacerle el arte como kimono que tus piezas son comestibles cuando son comestibles como ahorita en ejemplo esta es comestible pero hay unas piezas que no son comestibles cuando son ensambles porque hay unas que ocupan pegamentos eh pegamentos que hacen hacen ponerles este eh en las partes exteriores para poder este darle más realismo a la fruta ¿no? pero en esta ocasión pues ya nada más es una sola pieza no hay problema pero cuando lleva eso lleva pegamento y si tú consumes ese pegamento pues es muy peligroso para para el consumo humano por eso hay que ser eh ¿cómo se dice? hay que ser un poco más este específicos a la hora de entregar los los las esculturas en fruta por lo comestible o no comestible si puede manejar un contrato mucho mejor porque luego pues no pasa de que no me dijiste o acuérdense que las palabras se las lleva el viento y siempre hemos o tenemos que tener esa eh siempre decir lo que necesitamos ¿no? pues ya que tenemos este logo yo siempre ocupo un poco de de luces tengo luces este luces de neón pero en esta ocasión quiero ocupar unas luces que que las ocupan de otras figuras son este son en forma de hierba son este sintéticas obvio si tú le quieres este echar a tu figura o poner a tu figura flores naturales es válido es muy válido hay veces que se pueden hacer flores flores en garnish que son flores este flores con frutas flores con rábanos con 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 este zanahorias betabeles jícamas pero pues ahí ya depende de uno ¿no? en esta ocasión yo quiero ocupar estas porque le da un resalte bueno a mí me gusta cómo le da el resalte estas luces pues me gustaron son muy prácticas son un precio muy muy económico no crean que estuvieron caras las manejo una una marca de una marca de este de toperes pero no son de los famosísimos son de las de competencia que que se hacen quedar bien ¿no? son de pila y ya nada más le ponen las luces a ver si se ven ahí está a ver si se llegan a notar a ver si apago la luz un poquito para que este se vea a ver apago la luz ahí está así se logra ver creo que sí ¿verdad? se logra ver ahorita por este tuve que apagar la luz para poder este para que se miraran lo que son las luces porque hay veces que son este son esculturas que van a la interpelie y se ven muy 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 bonitas cuando son este las esculturas al aire libre ¿no? y en jardines se ve espectacular de hecho estas esculturas se ven mucho más espectaculares cuando van acompañadas con hielo o cuando otro tipo de esculturas o precisamente en bodas ¿no? en bodas en centros de mesa les gusta mucho es mucho trabajo por eso hay que ser anticipado pero se ven muy padres ¿no? vamos a regresar un poco con la luz a ver si la no nos quedamos sin luz y pues si es muy importante esto de las figuras de ponerlas ya regresamos con la luz y pues es el montaje final obvio que vamos a tener obvio que vamos a tener un poco más de este ahí está bien vamos a tener un poco más de de figuras esta es el la figura que le hicimos especialmente a papá Chame a nuestra queridísima y amiga Leti Zárate gracias por este pues por compartir un poco de nuestro trabajo un poco de nuestras este pues de nuestras cosas ¿no? y así queda qué maravilla felicidades por esas manos por ese talento gracias por tu trabajo gracias por este detalle que hoy nos traes aquí a papá Chame y a todos los que están viendo y a los que nos vayan a ver a posteriori muchos comentarios de eres un artista qué bello está de lujo qué talento y aquí nos dicen necesito varios para cuando me case pues ya vámonos al bodorrio claro con los adornos y las esculturas del chef sí así es pues precisamente pues en bodas fíjate que el precio no es este exorbitante ¿no? prácticamente lo que se gana aquí es el trabajo de uno ¿no? siempre cuando es algo artístico no es este es lo que te cobra el artista ¿no? de ahí el precio ¿no? porque si nos podemos hacer cuentas pues una sandía te viene valiendo prácticamente 120 pesos aquí en Puebla pero este ya los arreglos extra pues es diferente ¿no? que está este las bases si quieres bases comestibles porque también se pueden hacer con calabaza las bases comestibles aparte o sea puede hacer todo el centro de mesa comestible pero aquí lo que manejo es este tipo porque da luz da luz y se ve espectacular y me gusta más hay veces que yo siempre cuando hago esto siempre cobro nomás la figura y el montaje luego lo pongo porque luego hay veces que luego ha pasado que pues ya se quieren llevar el el arreglo completo y si es válido ¿no? pero es es cuestión como como se quede con el con el contratista ¿no? el que va a contratar y que el el acuerdo que se llegue ¿no? pero este ya ahí se lo lleva pues ya nomás es el costo que se le agrega sabes que pues se llevaron todo completo pues es tanto ¿no? pero en sí yo ahorita estoy cobrando por estas prácticamente como de 400 a 500 pesos más o menos mexicanos muy bien no pues maravilloso de verdad este que talento y que paciencia que precisión que cuidado ¿no? este lo que decíamos atención al detalle y sobre todo pues que lo hacen con pasión y eso se nota cuando alguien hace lo que lo que le gusta lo que le nace lo que sabe se nota perfectamente y ha quedado muy bonito te agradezco muchísimo y también como decías al camarógrafo a las personas que te apoyan para para poder hacer este tipo de transmisiones y llevar a cabo tu trabajo porque pues es trabajo de equipo también ¿no? sí para que ande pues sí es es un agradecimiento mutuo a todas las personas que me han formado porque pues precisamente en esta carrera de esfuerzo todas las todas las personas que se juntan contigo simbolizan el esfuerzo el granito de arena que aportaron ¿no? incluyo a mi familia incluyo a mis amigos mis compañeros a mis compañeros de la radio que también les agradezco mucho este a Radio CKTP que también hay muchas personas que también con sus mismas palabras me han apoyado o alentado ¿no? y hay infinidad de mundo que luego pues es es muy difícil hacer el pronunciar todos los nombres ¿no? pero ellos saben que saben que los que están conmigo pues pues siempre aprendo algo de ellos ¿no? por supuesto el agradecimiento aquí dice la chef Morelia desde Costa Rica el trabajo y tu esfuerzo chef se cobra por lo que sabes claro sí claro pues es de que todo trabajo ¿no? todo trabajo hablamos de de contabilidad hablamos de licenciatura de derecho hablamos de hasta incluso a los campesinos ¿no? es un esfuerzo que pues hay veces que luego en cuestión del campo pues luego no es valorado ¿no? sí digo eso porque incluso luego las frutas hasta las tiran por el por el precio que les quieren dar luego ¿no? y pues hay que mantener eso ¿no? hay que saber valorar el trabajo de cada uno así es pues de verdad gracias nuevamente por tu tiempo por traernos este arte Mukimono y hablarnos de toda tu experiencia me gustaría que nos compartieras ¿cómo es que se te ocurre crear art o kinaps? ¿cuándo surge? ¿y cómo podemos encontrarte? aunque a lo largo de la transmisión han ido apareciendo aquí en el banner por debajo las redes del chef para que lo sigan por favor pues fíjate que Ardo Kinama es un pseudónimo ¿no? art es de arte porque no nos dedicamos nada más a no kimono hacemos esculturas hacemos comida hacemos platillos escribimos ahí en la revista vida y comida saludos a nuestros colaboradores amigos y a la chever y que es finosa y a Liz que también hacen un esfuerzo con los artículos y que pues es muy agradecido también ¿no? y si necesitan estar mencionadas ¿no? y este es lo que es Ardo Kinama artes de diferentes panadería repostería arte mo kimono cocina cocina mexicana que es lo que más nos gusta y el o kinaps es de es de pánico ¿no? es o kinaps pánico al revés es este de que nos daba miedo al principio ¿no? y siempre nos da miedo empezar algo ¿no? y este pues nos da pánico ¿no? pero al final ese pánico se transforma y dice uno ahora tú eres el que das pánico por eso es o kinap al revés ese es precisamente art o kinap y pues como art o kinap se deriva en muchos hacemos prácticamente estamos casi en todo estábamos hablando la otra vez de artículos de que haces bastantes cosas y luego no te dedicas a lo que haces ¿no? pero y haces ¿no? digo yo no me imaginé de estar de locutor de ser radialista no me imaginé de estar escribiendo no me imaginé muchas cosas ¿no? que fueron llegando pero también con esfuerzo ¿no? y porque estuve en el momento ideal y no desaproveché la oportunidad y pues precisamente eso es art o kinap ¿no? eso es lo que lo que es art o kinap y precisamente pues no hay nada nada no hay nada más ¿no? me pueden seguir en las redes sociales en youtube como art o kinap en este en facebook como también art o kinap también en que tienes para cocinar ahí estamos de locutores estamos locutores en la hacienda 7.1 de FM Choloyan Radio este también este en en instagram igual que tienes para cocinar y j.a.a.okinaps ahí estamos y Juan Armando Juan Armando que es igual Juan Armando pero quise quise juntar el art con mando pues armando buenísimo porque luego se confunde ¿no? y el motivo que luego doy por ser art o kinap es porque también quiero quiero pues que me conoce como ese seudónimo ¿no? de art o kinap que no no nada más estanca en algo sino está en diferentes ámbitos y echándole ganas siempre maravilloso pues chef ha sido una tarde espléndita gracias por venir a al espacio de apapachame gracias por esa escultura maravillosa que nos has hecho este les vamos a presentar el video de cómo quedó bueno todo el proceso como bien nos dijo el chef y por ahí les pondremos también algunas imágenes de esta fantástica escultura que hoy de verdad estoy estoy emocionada porque es un regalo ¿no? al final ver por ahí a apapachame en esa en ese trabajo tan bonito que tú haces de verdad muchas muchas gracias chef rápidamente comentar por aquí este a saludos hasta Tijuana Isaac Castillo Ray Martínez en Texas este la chef Marce por ahí en Puebla Daniel Hernández excelente trabajo grupo de música el Gavilán gracias este Cintia Liliana hasta Michoacán México también un abrazo grande hasta Costa Rica por ahí hay alguien también en España muchas gracias y bueno se queda aquí guardado este video este y les seguiremos les seguiremos compartiendo este pues lo que se va haciendo aquí en Apapachame para ir cerrando chef nada más te quiero preguntar tú eres originario de San Andrés Cholula el estado de Puebla y hemos dicho que la gastronomía de Puebla es vastísima es es muy variable pero ¿con qué plato tradicional te quedas si te visitamos en Cholula? híjole en cocina mexicana o cocina tradicional mexicana la que tú quieras bueno de cocina de cocina de Puebla me quedaría pues con los chiles en hogada mole de caderas pero ahí se disputa con Oaxaca que hay una disputa todavía es cierto exactamente esto y este uy pues principalmente eso no las chalupas las las semitas prácticamente no y en cocina y en cocina tradicional pues los quelites los quelites precisamente los quelites que rico si es que hay bastantes no las salsas los chapurino chef ahora que mencionas los quelites cuéntale así rápidamente a los que no sean mexicanos que los están viendo nos vayan a ver que es un quelite así muy rápido es una hierba muy que bueno se crece en los campos tiene una una crece en una especie de dos metros más o menos es muy hierbosa tiene unas semillitas que lo confunden mucho con el amaranto pero no es el amaranto es de la familia pero no es el amaranto cierto y este es muy fresca se consume prácticamente hervida se sacan los se quita el tallo completamente y lo demás se sazona con un poco de cebolla ajo ya hervido se sazona con ajo cebolla y este si quieres echarle cebolla cruda así lo comen acá cebolla cruda su taquito de tortilla de maíz y una salsita de molcajete o de chapulines muy tradicional aquí de San Alecho pero precisamente yo les platico más de la junta auxiliar de San Bernardo Tlaxcalancingo aquí en San Andrés Chulula que es parte de San Andrés Chulula pero es precisamente San Bernardo Tlaxcalancingo buenísimo pues gracias por compartirlo y la última pregunta es ¿qué significa para ti cocinar? un arte un arte una expresión un sentimiento un sentimiento de las personas que están estuvieron y fueron son esencias de la familia esencias de las costumbres y la esencia de las comunidades me encanta gracias por todo lo compartido chef este que pases muy buena tarde noche ya se nos está haciendo día de noche por acá por México con el cambio de horario mandarles un abrazo a todos los que estuvieron aquí con nosotros y pues hasta el otro lado del mundo también que nos vea en retransmisión muchísimas gracias yo además de este momento que he tenido aquí con el chef comentarles que también nos ha hecho el honor de invitarnos a su espacio de ¿qué tienes para cocinar? y chef invítanos el próximo lunes estaremos ahí contigo en cabina exactamente no se les olvide escucharnos a partir de las 8 de la noche hora centro de México precisamente en Puebla en el programa ¿qué tienes para cocinar? vamos a estar con Leti Zarate nos va a platicar un poco de el chile chipotle y la tinga unos platillos muy ricos muy tradicionales precisamente de Puebla pero de Puebla para el mundo ¿no? exactamente y ese ingrediente el chile chipotle que es pues se dice que es uno de los de los que hay registro ¿no? más antiguos de aquí de México y tiene un toque y un sabor espectacular así es que estaremos ahí no se lo pierdan acompáñenos y pues decirles que apapachar es amor y el amor mueve al mundo también el lunes 7 en los espacios de Apapachame las transmisiones son los lunes y los jueves y justo el lunes 7 tendremos este también la presencia desde la ciudad de México nos vamos a enlazar para allá con una tea designer el encuentro con el mundo del té vamos a hablar de té de dónde viene también esta costumbre de tomar té de cómo se diseñan hoy en día estos tés de todas las características que lo conllevan y pues los esperamos por aquí va a ser también la transmisión a través de la fanpage de Apapachame los subimos también al canal de youtube a posteriori así es que esténse pendientes nuevamente chef agradecidísima contigo con todo tu equipo un abrazo muy fuerte hasta allá hasta san bernandino de tlaxcalcingo tlaxcalancingo ya le estoy cambiando el nombre chef y de verdad este pasen excelente tarde noche ok hasta luego que tengan muy buenas noches pásenla bien adiós gracias por todo hasta la próxima vuelve cuando quieras chef perfecto gracias bye bye pues así ha sido nuestra transmisión de hoy los dejo con este bonito esta bonita ofrenda de muertos en estos días que aquí en México se viven muy intensamente con todo respeto con toda solemnidad pero también con mucho color con mucho sabor con muchas texturas y con muchas tradiciones soy Leticia Zárate nos vemos en la próxima que está muy bien gracias un fuerte abrazo hasta la próxima cuídense mucho